La Badajoz Que era el camarón se lo lleva al río cuando se duerme Soltera yo no me quedo, mandarme ya los regalos Lo mismo da un cama feo que dos cucharas de palo Tendrían las cotorronas a la gala y satisfacción Si vieran a mi persona sentada en el polletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba Soltera yo no me quedo A mi Pepe en esta lucha le dispararon un arcaucito Y gorda de una carrucha quisiera mucha tenerme a mí Rodeada de bayoneta voy por la calle con mi José Y me llueve la maceta pa' ti, la rosa pa' ti y el clavé Y yo pa'lante queriendo a Pepe Que en las batallas si en ahí aguante te da un julepe Soltera yo no me quedo y voy a gastar en membrillo Tres mil duros amadeo que tengo bajo un ladrillo Tendrían las cotorronas a la gala y satisfacción Si vieran a mi persona sentada en el polletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba Soltera ya no me quedo Ya la cosa va de buena, ya me critican hasta la juar Morcelina bien morena, la sabanilla y el armoa No es lo propio de una dama, tener foñicos en el colchón Perindolas en la cama y una salea de quitipón Ay que dole, dole, vaya jorgorio Me echo pa'lante con los faroles de mi casorio Soltera ya no me quedo y luego la barajita Nos vamos a ti en trineo igual que los moscovita Tendrían las cotorronas a la gala y satisfacción Si vieran a mi persona sentada en el polletón Igual que Sansón acaba con todos los filisteos Por más que me pongan traba, por más que me pongan traba Soltera ya no me quedo 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 Sin nie does